Hola gente como estan? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión les traigo un nuevo video de retos En esta ocasión el de bailar en 3 lugares diferentes para la semana 9 Y bueno, el primero seria un reloj de sol que se encuentra a un lado de Fatal Fields Y lo encontraríamos en esta especie de montaña que tiene como nieve Y bueno, pues lo único que tendríamos que hacer seria caer aquí y bailar Recuerden que estos retos se hacen uno por cada partida, pero yo les junté los 3 en una misma Recuerden, es al lado de Fatal Fields y lo encontraríamos en esa montaña La siguiente seria en Dusty Devot y lo encontraríamos en esta zona o el Socavon como lo conozcan Y estaría en la parte de la taza, seria la taza desproporcional Y una vez que bailemos aquí en nuestra segunda partida, para nuestra última fase nos pediría bailar sobre un perro metálico Y este se encontraría en Chiringuito Chatarra Es demasiado fácil de ver, solo tendríamos que dropearnos ahí y encontraríamos la localización Una vez que bailemos en nuestra tercera partida aquí, ya tendríamos este reto completo Espero que les haya gustado y los veo en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!